Con Banca Privada Galicia, invertís sin límites. Porque invertís en fondos nacionales e internacionales, con expertos que te asesoran en cualquier momento. Te ayudamos con tus inversiones para que solo pienses en disfrutar. Que es, por el lado menos visible de tu actividad, al menos para los medios y para nosotros, que son tus recorridas por el interior del país, y lo que vas palpando, escuchando, calibrando de lo que tiene la gente en la cabeza, en medio de este contexto tan doloroso como es el contexto de la economía argentina hoy. Angustia es lo primero que sale. Mucha preocupación, pero fundamentalmente diría angustia y orfandad. Yo me doy el lujo de caminar sin entorno, a cara lavada, y voy al interior del interior. Siempre que estoy en una provincia, voy a la capital, pero trato de estar fuera de la capital también. Y la verdad que es muy interesante el fenómeno porque hay una oportunidad de empatizar. Vos mencionabas ese verbo hace un rato. ¿Viste? No le pasa solamente a los chicos nuestros, a los adolescentes. Les pasa también a los políticos, ¿no? Y yo lo encuentro apasionante porque no hay intermediario. Conta un poquito más, ¿eso de qué te priva esa metodología de campaña? ¿Cuál? Sí, yo te pongo un equipo de campaña alrededor, un experto en imagen, en redes, y te hago pasear. Bueno, lo primero que es lo tradicional. ¿Qué te perdés en la campaña? Te perdés todo, te perdés todo. La realidad, y como un ciudadano que intenta o todavía tiene la esperanza de eventualmente transformar la realidad, te llevas un insumo que de otra manera no lo podés llevar, ¿no? El mano a mano. A ver, yo lo que percibo, por ejemplo, algo que no deja de sorprenderme y lo veo en todos los rincones del país. Incluso muchos ni siquiera esperan que haya una solución. Se acercan para que los escuches. O sea, yo la mayor parte del tiempo estoy escuchando. Te juro que es muy monercio que le pasa tal otra cosa, ¿no? El empleado que tomaron hace dos meses y les hizo un juicio. Bueno, solamente te quieren trasladar su problema y ya ni siquiera te piden una solución, ¿no? Lo que sí dicen, perdón, lo que sí dicen, muy conscientes de que estamos en un fin de época y de que no hay ninguna chance de que este gobierno como está, y como lo describiste vos hace un rato, pueda reconfigurarse y ganar las elecciones, si suplican, mirando a la oposición, por favor, manténganse juntos, manténganse unidos, ¿no? Ahora, me interesa saber cómo esa persona que camina por las ciudades del interior, por el interior del interior, que escucha todo esto, que no recibe la presión de que le den soluciones, ahora toda esa información que se va recabando en esos paseos, pasa por la cabeza de hiper técnicos de monedas, etcétera, fue presidente del Banco Central, fue ministro de Economía, habla con el Financial Times. Cuando vos recogés todo esto y pasa ahora por tu cabeza esa información, ¿cuál es el problema? El problema de Argentina, decís en general, es un problema cultural. Pasó un evento en particular que lo gatilló, por lo menos no estábamos cuando eso sucedía, ¿no? Hoy el principal problema o el problema del que emanan muchos otros es que no tenemos moneda y que una sociedad que no tiene moneda o por encima del costo de reposición, no tengo ni idea, solamente sé que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, una sociedad que no tiene moneda no tiene futuro. ¿Cuándo se jodió la moneda en Argentina? Hace muchísimo tiempo. Yo venía haciendo un poco de historia, me meto en tu terreno más que en el mío, ¿no? Pero si vos mirás la década del 60 y del 70, eran décadas de alta inflación, pero inflación curiosamente contenida en el sentido que nunca se disparaba, entre 10, 15% anual y 80% anual, ¿no? La barrera del 100 recién la rompimos en 1975, inmediatamente después del Rodrigazo. Celestino Rodrigo, no tenemos que explicar demasiado, más que decir que era, ¿sabes de qué profesión era Celestino Rodrigo? ¿Ingeniero? Ingeniero, así es. Eso nos lleva también a una discusión, ¿no? Ahora que está en boga si el Ministro de Economía tiene que ser o no tiene que ser economista. Bueno, a los ingenieros no les fue muy bien y a los abogados tampoco, ¿no? Si querés podemos hablar de eso. Más es abogado. Más es abogado, exacto. Como Martín. Y entonces, Celestino Rodríguez destapa la olla que había tapado Helvar, pensando que la solución a esa inflación tan alta se resolvía con un control de precios. Y eso no se resolvió por cuestiones fiscales y demás. Y ahí la inflación cruza la línea del 100 y ya se transforma en un proceso absolutamente explosivo. Vos fíjate que después vinieron todos los programas de estabilización que recordamos, ¿no? La tablita de Martínez de Hoz, el plan austral de Surruil, el plan Primavera, plan Bonex. Mirá todas las cosas que te estoy diciendo, ¿no? No sé si considerar el plan Mungiborn al inicio de Menem, pero después viene el plan de convertibilidad de Menem con Cavallo. Recién ahí casi ven Cavallmente todos los otros temas, ¿no? ¿Por qué no le explicás a alguien que no sabe nada de economía? Porque esto va a estar muy de moda todo este tiempo. ¿Qué es un plan de estabilización? ¿Y qué condiciones tiene que tener para ser exitoso? El plan de estabilización básicamente es un programa económico que tiene como principal objetivo recuperar la confianza en la moneda. Cuando nosotros hablamos de inflación es la contracara de la moneda, en el sentido de que suben los precios porque en realidad lo que está pasando es que está cayendo el valor de la moneda. Para hacerlo bien gráfico, nosotros hoy tenemos un billete, ese billete vale dos dólares y medio. Nunca, ni siquiera en la época de hiperinflación, Argentina tuvo un billete de mayor denominación tan bajo como este. No es una cuestión de que más vale. No vale nada, la moneda no vale nada. Entonces un programa de estabilización lo que tiene que intentar y lo que tiene que lograr es justamente que los ciudadanos vuelvan a confiar en su moneda. Si vos mirás los últimos 20 años de la salida de la convertibilidad, hubieron solamente dos años en los que la inflación fue tan baja que daba la impresión de que los ciudadanos habían vuelto a confiar en su moneda. Nosotros estábamos en el Banco Central en ese momento. Y a lo largo de ese periodo, de casi dos años, tuvimos inflación de 3,7% en el 2003 y un poquito más del 6% en el 2004. Hubo un momento donde el Banco Central cortó la tasa de interés de las LEVACs, que después se transformaron en LELIC, los problemas se van, al 0,8% anual. Repito, 0,8% anual. ¿Hoy cuánto está esa tasa? Hoy esa tasa de LELIC es una tasa efectiva del 115% anual. El 0,8% anual de 2004 que te estoy hablando, era incluso más baja que la tasa de interés de la Reserva Federal. ¿Qué pasaba? ¿Habían enloquecido todos? No, de golpe los argentinos se dieron contada la demanda de dinero y entonces vendían sus dólares para tener pesos. ¿Qué habría que hacer ahora con este... ...del signo político de quien le toca, o sea, a través de la alternancia? Esto lo hace muy difícil, por supuesto, pero los argentinos han aprendido que la mejor respuesta es desconfiar. ¿Cuándo ese gobierno puede o no resolver el problema? Y segundo, si lo resuelve, no hay ninguna garantía de que eso se sostenga en el tiempo. ¿No hay ninguna garantía de que eso se sostenga en el tiempo? Estás diciendo que esos planes de estabilización que vos mencionaste, todos al final tuvieron una salida desafortunada. Eventualmente sí, eventualmente sí. Entre otras cosas, porque no alcanzas solo con la estabilización. Vos necesitas además un programa en paralelo que potencie toda la producción y toda la capacidad, los economistas diríamos, la oferta agregada. En general, un programa de estabilización enfría la demanda agregada para bajar la inflación. Entonces, como cae la demanda, para que eso no impacte en el empleo, lo que hay que hacer es expandir la oferta. Hoy, una de las grandes, entre tantas otras dificultades, creo que un factor distintivo de este momento económico y político para el próximo gobierno es que el cambio de gobierno se va a dar con un nivel de salario real casi el más bajo de la historia. Entonces, cualquier decisión de política económica que vos tomes está casi sobre el nivel de flotación. ¿Por qué no repetís esa idea? Porque esa idea es clave para mirar con realismo todo lo que uno escucha durante la campaña electoral, sobre todo de la oposición. Te voy a dar, voy a comparar con dos momentos... No hay margen, digamos, estás en el borde del crédito político que podés utilizar. No hay margen para un costo político mayor. Exactamente, porque el salario real hoy ya te compra tan pocas cosas que si le sacás un pedazo más, estás al borde, estás en reserva en el tanque de nafta. Por eso no alcanza con un plan de estabilización. El plan de estabilización es necesario, no es suficiente. Te comparo con dos momentos en los que a mí me tocó ser protagonista. Cuando asume Dualde y después de un año de ir más o menos a los tumbos finalmente ordena la situación, o si querés, inmediatamente después de la salida de la convertibilidad, a principio del 2002, y viene la baña, ahí tenías tarifas muy altas porque venías de todo el juego durante la convertibilidad donde los Estados Unidos, no la nuestra, y acá había deflación. Entonces, el valor relativo de las tarifas iba aumentando todo el tiempo. En el 2002, arrancaste para estabilizar la economía con tarifas muy altas, tipo de cambio muy alto, y salario muy bajo. Vos imagínate, vos tenías que bajar estas dos teclas de arriba, y a medida que ibas bajando estas dos teclas, naturalmente subía el salario real, ¿no es cierto? Salariazo. Salariazo, la revolución productiva que llegó un poco más claro. Si querés. Cuando nosotros asumimos en 2015, era prácticamente la imagen espejo de eso, ¿no? Aclararemos, vos estás hablando que eso sucedió en el 2002, 2003. En el 2012. Ahora 2015. 2015. Tarifas las más bajas de la historia, que dejó Cristina Kirchner, y tipo de cambio totalmente atrasado. Salario más alto. Entonces, la expectativa era, bueno, si nosotros vamos regulando tarifas y tipo de cambio para arriba, hay un colchón de salario que puede admitir esto. Absorberlo. Absorberlo. No funcionó, creo yo, entre otras cosas que tenemos que analizar, porque faltó una narrativa, faltó un liderazgo que explicara, yo tengo que hacer esto, no porque tengo que hacer esto, no porque alguien me dijo que el aire acondicionado tiene que estar en 24. Porque hay un programa, y porque ese programa, después de un sacrificio, me va a llevar a una tierra prometida, donde todos vamos a estar un poco mejor. Bueno, y que los salarios están muy bajos. O sea, se dieron las peores condiciones de las dos ocasiones anteriores. Exactamente. Y además partís con un nivel de... ¿Y qué movil, qué de esas teclas? Tenés que tocar todas, básicamente. ¿Y cómo hacés? Tenés que tocarlas con, bueno, como decía antes, con un programa. El Ministro de Economía, creo que esta discusión ya está zanjada, que tenga todo el poder. No puede pasar que una de las teclas la maneje otro ministerio, otra tecla, esa ensalada no puede suceder. Y la claridad de comunicarlo, sino una visión muy clara de cuáles son las consecuencias y cuál es, yo diría, la dinámica detrás de ese programa. Y para eso tiene que convencer a la oposición de que está en el mejor interés también de la oposición que este presidente resuelva el problema porque cuando haya alternancia en el poder vamos a estar todos un poco mejor. ¿Vos ves que cuando mirás hoy el panorama de la política alguien está preparando a la... ...que vos acabás de describir, en cada uno de los dos polos hay mucho más pelea interna que discusión generosa acerca de cuáles son los roles y acerca de cuál es el camino y de qué manera vamos a transitar ese camino. ¿No ves que hace una idea clara ahí? No, veo que hay coincidencias respecto a algunas cuestiones, pero no hay una idea clara de cómo es... vos preguntabas cómo es la salida, ¿no? Sí, si esto tiene salida. A ver, salida porque no ven que haya una propuesta clara de cuál es el camino a transitar, ¿no? En todo este panorama aparece por los palos otro sujeto que te dice dolaricemos. ¿Qué quiere decir dolaricemos? Bueno, me parece que es un poco la fantasía de resolvamos el síntoma que es la falta de confianza en la moneda, que todo lo otro, que son las causas, se va a ordenar naturalmente. Eso no es así, porque aunque vos dolarizaras, si pudieras dolarizar, discutamos después que no podés porque no tenés los dólares. ¿Qué quiere decir eso? Muy importante. ¿Que no podés o que...? Que no podés. Y no podés porque hay mucho... Esto es clave. Sí, claro que es clave. Porque esa parte del cuento no está contada. No, claro, no está contada. Bueno, ahora sigamos. No, no, pero en realidad los dólares los conseguís porque te los presta el tesoro. Te los presta el tesoro. El problema es mucho más profundo que eso, porque vos dolarizás. ¿Y qué pasa con la falta de competitividad de la economía? ¿Qué pasa con el déficit fiscal? ¿Qué pasa con los problemas de relación del Estado Nacional con las provincias? ¿Qué pasa con todas estas cosas? Esa idea de Milley prende por dos razones. Por la bronca que hay con la política, el coraje de Juntos por el Cambio consiste en explicar que no existe una solución mágica. ¿Pero qué deberían aprender los líderes de Juntos por el Cambio de Milley? Si hubiera algo que aprender. No, deberían atender que Milley efectivamente captura un Estado anímico de la sociedad que le está diciendo a los políticos, ustedes hasta ahora no han resuelto los problemas. Ahora quiero aprovechar que estás acá para hacerte una última pregunta que tiene que ver con derivaciones de las guerras, que tienen que ver con locura energética y ahora problemas con los bancos. ¿Son cisnes negros o son cisnes blancos? ¿Había que esperar que esto sucediera y qué efecto puede tener sobre nosotros? A ver, como siempre, la autopsia es mucho más sencilla que el diagnóstico previo. Ahora hay todos expertos que dicen no, es un cisne blanco, más allá de que se haya previsto o no, porque está dentro de la regla de juego de lo que sucede habitualmente en estos episodios de suba de tasas de interés. O sea, vos vas para atrás, de vuelta, haciendo un poquito de historia y no hay... Mirá lo que te voy a decir. Estás hablando de la suba de tasa de interés de la reserva de... En Estados Unidos. Para combatir la inflación. Exacto. Cada vez que hubo un proceso sostenido de suba de interés en Estados Unidos, y este es el más intenso de la historia, de la historia de los últimos 50 años, cuatro puntos y medio en un año, es muy intenso. Un shock. Cada vez que la Reserva Federal subió la tasa de interés en una cantidad parecida a esa, hay dos cosas que sucedieron inexorablemente. Una recesión en Estados Unidos, y a veces recesión global, y una crisis financiera, o en Estados Unidos, o en algún otro lugar del mundo. Nosotros recordamos muy bien la crisis del tequila, que fue el eslabón débil de la cadena financiera en el 94. Pero antes de eso tuviste la crisis de una parte del sistema financiero en Estados Unidos, los Saving and Loan Companies. La crisis financiera internacional del 2008-2009 viene como consecuencia de la suba de la tasa de interés que pinchó la burbuja inmobiliaria. Lo raro hubiera sido que después de este proceso tan intenso, no hubieras tenido una crisis en Estados Unidos. La novedad es que esa crisis se expandió rápido al lugar que no te imaginabas. ¿Por qué hay una relación directa entre esto y la compra, la absorción del Credit Suisse por UBS? ¿O era un problema preexistente? Era un problema preexistente. Vos pensá que el Credit Suisse llegó a valer, hace 5 o 6 años, valía 100 mil millones de francos. La semana pasada ya valía 7 mil. Venía perdiendo mucho dinero por malas decisiones. Pero ese proceso se aceleró con la suba de tasa de interés porque es como que bajó la marea y miramos quién está desnudo y sin traje de baño. Lo de Suisse es increíble porque ese banco ahora es 5 o 6 veces más grande que el regulador. Eso es inviable también. Cuando la Reserva Federal y el FDIC deciden rescatar al banco de Silicon Valley y a otros dos más, en total son 320 mil millones de dólares. Para entender la perspectiva de eso, el sistema financiero de Chile, que es el más sofisticado de la región, tiene un valor de 300 mil millones de dólares. Es como si hubieras tenido que rescatar todo el sistema financiero de Chile. Las consecuencias obviamente van a ser muy grandes y la manera en que esto se resuelva también va a tener un impacto. Vos fijate que la decisión política, a mi juicio, inexplicable, que tomaron las autoridades en el caso de Estados Unidos, fue en el caso de estos dos bancos, tenían el 95% de los depósitos, no estaban cubiertos por el seguro de depósitos. Y sin embargo dijeron, bueno, estos depósitos que no estaban asegurados y que nadie había pagado un seguro para estar asegurados, ahora van a estar asegurados. Entonces, ¿qué pasa ahora? Todos los bancos dicen, yo pido también que aseguren todos mis depósitos. Los comportamientos se aceleran y yo creo que hay una combinación entre el ciclo de las tasas y la mala regulación. Y pareciera ser que nunca aprendemos de las crisis lo que sucede con las posibilidades de regular. Creo que esto va a llevar a una gran discusión. Si me preguntás qué impacto puede tener esto en Argentina, nosotros estamos tan desconectados del mundo que no veo muchas consecuencias, pero sí veo una familiaridad. Y es que hoy el sistema financiero argentino es en la que los bancos le dicen a qué tasa tienen que pagar depósitos, a qué tasa tienen que prestar. Si no prestan, colocan todo en el Banco Central. Más del 60% de los activos son activos para convertibilidad. Bajamos, forzamos a los bancos a través de la regulación a que se desprendieran de ese riesgo crediticio. Hoy el sistema financiero argentino está básicamente nacionalizado. Y en ese sentido hay un punto de comparación con lo que sucede en el resto del mundo. Ahorristas que depositan en un banco sin saber que ese banco se da vuelta y lo único que hace es prestarle al Estado Nacional que, como vimos antes, no es creíble, no es confiable y tiene una moneda en la que nadie cree. Alfonso, interesantísimo como siempre. Bueno, gracias a vos, Carlos. Y clarísimo. Muchas gracias.